¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Ang, con la patineta de AID. Como se puede ver, este Pop trae el sticker de Special Edition y además Glow Chase. En Estados Unidos es exclusivo de Hot Topic. Esta versión Glow Chase básicamente está en estado avatar, se lo vean los ojos y tatuajes blancos. Mientras que la versión exclusiva normal mantiene el mismo molde, pero sin estos detalles en blanco ni es glow. Realmente yo, por lo menos, no recuerdo haberlo visto en estado avatar sobre la patineta. Pero bueno, lo encontré a buen precio este junto con Azula Chase, así que dije, vengase pa' acá. Azula ya la vimos hace un tiempo en el canal. La verdad que el molde es muy bonito, lo que sí el glow queda debiendo bastante. Diría que todos los glows de Ang quedan un poquito de ver. En este brillan los ojos y los tatuajes. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les parece esta figura a ustedes. Ahora sí no tengo mucho más para agregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!